Este 23 de julio celebramos a Santa Brígida, patrona de Europa. Santa Brígida de Suecia, cada 23 de julio se recuerda a Santa Brígida, patrona de Suecia, fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, madre de Santa Catalina de Suecia y proclamada por San Juan Pablo II como patrona de Europa. A esta santa mística el Señor le reveló unas oraciones con grandes promesas para la conversión y salvación de las almas. El sumo pontificio emérito Benedicto XVI señaló en el 2010 al hablar de la santa que su vida muestra el papel y la dignidad de la mujer en la iglesia y que se caracterizaba siempre por su actitud de respeto y de fidelidad plena al magisterio de la iglesia, en particular al sucesor del apóstol Pedro. Santa Brígida nació en Suecia en el año 1302 y falleció en Roma, Italia a la edad de 70 años el 23 de julio de 1373, siendo canonizada a 18 años de su muerte. Esposa y madre de ocho hijos, al quedar viuda decide renunciar a un segundo matrimonio y dedicarse a la oración, la penitencia y a obras de caridad. Vendió lo que tenía e ingresó sin la consagración religiosa al monasterio cirstense de Alabastra en su país natal. En sus experiencias místicas recibió de la Santísima Virgen María la devoción diaria a los siete dolores, que consiste en rezar siete aves marías diariamente, meditando las lágrimas y los dolores de la Madre de Dios, prometiendo que quien las haga, la Virgen concederá paz, dará cuanto le pidan, siempre y cuando no sea contrario a la voluntad de Dios, defenderá las almas en el combate espiritual, entre otras promesas. Por su parte, el Señor le reveló 15 oraciones que se rezan por un año, acompañadas también de grandes promesas, así como las oraciones por 12 años. En la iglesia de San Pablo, en Roma, se encuentra arriba del sagrario, en la capilla del Santísimo Sacramento, el crucifijo milagroso esculpido por Pierre Cavallini, ante el cual la Santa recibió arrodillada las oraciones. Veamos las siete gracias que la Virgen María le dio a Santa Brígida. La Virgen María dijo a Santa Brígida que quienes hicieran oración recordando su dolor alcanzarían siete favores especiales. Primero, paz en sus familias. Segundo, serán iluminados en los divinos misterios. Tercero, los consolaré en sus penas. Cuarto, les daré cuanto me pidan con tal que no se oponga a la voluntad de Jesús. Quinto, defensa y protección ante el mal. Sexto, los asistiré visiblemente en el momento de su muerte, verán el rostro de su madre. Y séptimo, el perdón de los pecados y la vida eterna a las almas que propaguen su devoción. Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que con tu sangre preciosa y tu muerte sagrada, redimiste las almas y por tu misericordia las llevaste del destierro a la vida eterna. Bendito sea tú, mi Señor Jesucristo.